Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy yo metá Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasamos y así el arbolso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Este grito malo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu tío despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de esos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Vista de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las años de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito 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 Quiero respirar tu tío despacito Firmo las paletas de tu laberinto Vista de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu tío despacito Quiero ser tu ritmo Que en las años de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito 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 Gracias por ver el video.